Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Vamos con el episodio 16. Disfruta hoy tanto como quieras. Hoy hay que celebrar. ¡Wow! ¡Ay, sí! ¡Ay, borracharnos! Oh, me siento aliviado de que finalmente se haya resuelto esta aburrida batalla territorial. Ja, ja, ja. Sí lo sé. ¿Oy, no viste la mirada en su rostro cuando entregó el contrato? Ni siquiera pensé que habría falla solo en el lado norte de ese territorio sólido. Eso fue una sugerencia que hizo ella. La señora, ¿verdad? Hom, me ha hecho cambiarte parecer un poquito. Hom, mi esposita. Desde las espinas hasta la batalla por la tierra, ella me ayudó bastante. Al inicio. Yo no quería casarme con esa mujer por el odio que tenía su familia. Hola, guapetón. ¿Te vas a poner esta coronita y te casarás conmigo? Pensé que se acercó bajo el mandato de la familia real. Pero fue diferente. Fabián, ¿dónde está Nadia? ¡Ay, ñam, 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 ñam! ¡Ay, ñam, ñam! ¡Ay, la señora! Dijo que estaba exhausta. Así que se retiró a su habitación. Mientras tanto, Nadia escribiendo en su diario. ¡Ay, sí, entonces! ¡Ay! Una cartita, pensé que era un diario. ¿Dónde estará la ubicación del dragón? ¡Ay, yo quiero todo ese dinerito para mí! Opción 1 Decir que lo encontró de casualidad. ¡Cielos! ¡Qué montaña tan más profunda hay por allá! ¡Ay, qué voy a hacer ahí! Opción 2 Un ancestro me lo dijo en un sueño. ¡Ay, sí! Y la diosita me habló y me dijo que había una montaña con dinero y un dragoncito. ¡Ja, ja, ja, ja! Van a creer que estoy demente. ¡Ay, no! No creerán que soy una profeta. ¡Toc, toc! ¡Ay! Descansaré por ahora. ¿Quién será? Adelante. ¿Qué haces? ¿Oh, Glenn? Hola, mi reinita. Pensé que estarías comiendo con los demás. ¿Ocurrió algo? En esta ocasión ayudaste bastante. Me preguntaba si era correcto solo estar presente sin ti. Yo quería verte. ¿No puedo? Ahora que pienso en eso, supongo que sí. Sería raro, ¿no? Sí, ese es el caso. Véngase conmigo. ¿Me acompañas? Una horita. Te pido una horita conmigo nomás. Y después te puedes venir a dormir. Ay, ¿estás dando el primer paso? Esto es algo extraño. Jejeje. Ahí vamos entonces. ¡Claro que sí! Ahí vamos. Oh, sí, me comentó Fabián. Que estabas exhausta e irías a descansar a tu habitación. Pero no parece que descansarás. Estabas escribiendo algo. ¡Ay! La verdad es que no pude dormir por pensar en el territorio. Es que hay muchas cosas por hacer. Ya que la obtuvimos, debemos de pensar cómo usarlo correctamente, ¿cierto? Esa sí. Sobre todo las minas. Tal vez podríamos aumentar la producción de hierro. ¡Ay, ay! ¡Ay, te torciste el topicho! ¡Ay, ay, ay! Gracias, y aún así me siento aliviada de que Glenn se encuentre sano y salvo. ¡Ay, soy muy torpe caminando con tacones! ¿Por qué me siento tan avergonzada por estar en esta posición? ¡Oh! No me asustes así, por favor. Un momento. ¿Nuestros rostros no están muy cerca? Esta mujer me está cautivando. ¿Este hombre me quiere robar un beso? ¡Ay, no! Creo que ella puede soltarme, por favor. Debes tener más cuidado, sí. Perdón. ¿Qué? Está sucediendo la vez pasada tan bien como esta. Mi corazón está latiendo. ¡Ay, por este hombre! El ambiente se siente diferente. Ya no es tan pesado como antes. Es más cálido y más amoroso. Ja, 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 ja. Sí, fue gracioso ver el rostro del conde Altair, así. ¿Cómo se asustó y huyó? ¡Ay, qué felicidad! Sí, ja, 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 ja. Estoy muy borracho. ¡Ay, me voy a caer! Diría que esto es un desastre. ¡Ay, estos hombres no saben beber! ¡Oh, marquesa! ¡Vino la señora! ¡Señora está aquí! ¡Ay, por favor, beba con nosotros! Mi señora, ¿por qué está aquí a estas horas? ¡Brindemos por la señora, sí! ¡Me alegro de verlos, muchachos! ¡Ay! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ay, no, no, no! Todos están borrachos. Es entendible. Después de todo, ganaron su primera batalla. Están emocionados por haber ganado esta batalla territorial. Por favor, entiéndanlo. ¡Ja, ja, ja, sí! ¡Oh, señora! ¡Ay! Tengo que hablar con usted, por favor, escúcheme. Lord Giscard Bernstein. Hombre reacio al cambio. Es perfecto para aclarar las cosas. Sí, dígame, ¿de qué se trata? ¡Jarr! Perdone si dudé de usted y también de mi rudeza. Sus capacidades son asombrosas, señora. Soy un hombre que le ha faltado el respeto. Cielos, es un giro inesperado. ¡Ay, no podría pensar eso! Mi nuevo la callo. Levántese, entiendo a la perfección por qué no podía confiar en mí. Como usted lo dijo, yo pertenezco al ducado de Balassi. Pero ahora soy la esposa del marqués y no jugaría con el honor del marqués. Él es mi esposito y yo lo voy a ayudar. El comportamiento que tuvo conmigo es equivalente a deshonrar al marqués a quien usted le sirve. O Nadia, él actuó así por la lealtad. Pero me aseguraré que no ocurra de nuevo. Lo voy a castigar. No, no puedo dejar que mi autoridad sea ejercida por alguien más. Tú no lo vas a castigar, yo lo voy a hacer. Por eso mismo le daré un castigo, ¿oíste, Glenn? Soy consciente de la falta de respeto hacia la señora. Y aceptaré cualquier castigo que me imponga. Es un castigo que será muy difícil de soportar por su propia cuenta. Aún así, Si varias personas comparten el mismo pecado, el peso de éste disminuye, ¿no es así? ¿O a qué se refiere con compartir? Ay no señora, por favor déjeme festejar. ¿Qué sucede? ¿Ella no toma represalias? Todos llenen su vaso en este momento. Se van a emborrachar hasta que yo diga que pare. Todos beberán vino como castigo. ¿Qué? Hay a emborracharnos hasta el amanecer. Son órdenes de la señora, entonces hay que hacerlo. Ay, la señora le encantan las bromas. Me alegra que sea de su agrado. Disculpa tú, ¿puedes traer las cosas? ¡Oh! Sí señorita, ya lo traje. Señora, eso es demasiado. Esperen, ¿eso es vino? ¡Ja, ja, ja, ja! Espero que esto sea suficiente para ustedes. Estaré observando cuidadosamente a todos. Sobre todo a usted, emborrachese o yo. Oh gracias, sí. Todos piensan que es una broma, pero no es así. Oh, borracho hasta el amanecer. Mientras pone su autoridad, no pide favores hacia los caballeros. Así se muestra como nuestro superior. La marquesa no es ordinaria. Bueno, hasta el fondo. Por primera vez, un noble del sur es aceptado en el norte. Perfecto, ¿el que sigue? Aquí señora, sí, yo me quiero emborrachar. Y yo estoy haciendo fila primero, no, no, no. Déjame a mí primero. ¡Ja, ja, ja! Ahí para todos. No se preocupen, ustedes van a estar en el piso en cinco minutos. Oh, Nadia tan bonita como emborracha a todos. Le gusta hacer sufrir a mis caballeros. Yo también me quisiera emborrachar, pero luego después hago alguna travesura como bailar encima de la mesa y no quiero que Nadia se burle de mí. Ah, bueno. Gracias por ver el capítulo de hoy. Espero se hayan divertido y se hayan entretenido. Y como vemos ya, los caballeros también han aceptado a Nadia. Nadia se ha vuelto la señora que manda. Y Winterfell pues no le importa porque de todas maneras le ha ayudado mucho. Una esposa como esa, ¿quién la querría? Yo la quería. Me da dinerito. Me ayuda en las guerras. Entonces, muy feliz de la vida con esta mujer. Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bien, vamos con el episodio número 17. Jejeje. Oh, esta familia debería de agradecerme incluso a mis ancestros. Cuatro días después, el castillo baló. Oh, Dios. Aquí está el documento en el que dice que el dragón rey fue encontrado. Ay, muchachos, ay, vengan aquí a ver. ¿Qué? ¿Un dragón extraño? Ay, señora. Oh, Dios mío, qué desastre. Ah, no hay duda de que las cosas están yendo bien. No puedes abandonar esta área debido al dragón. Pensaré alguna manera de... Ay, no hay de qué preocuparse, tranquilos. Aquí dice que hace mucho tiempo el propietario murió. ¿El propietario murió? Sí, el conde Altair ha sido informado. Y la excavación no comenzó todavía. Así que todas las cosas del dragón rey son nuestras. Oh, más dinerito para nosotros, mi amada. ¿Por qué siguen pasando cosas buenas? Ay, no me lo puedo creer. Esta mujer me ha traído buena suerte. Oh, qué felicidad. Cielos, no hay manera de que yo tenga esta suerte. Si debes de pensar que esto es ridículamente afortunado, no. Agradece, mi amigle. Pero este documento, ¿cómo lo conseguiste? ¿Qué? Oh, señor, eh. Es cierto. Vimos ese documento. La escritura me parece a la de Earl Altair. Ah. Ay, lo escribí con mi mano izquierda. Ah. Ay, soy una tonta. Ni qué decir de que no hablé con nadie en cuatro días. Ay, me van a pillar haciendo trampa. Ay, mi padre también tiene una mala escritura. Supongo que me acostumbré desde que era pequeña. ¿No deberíamos de mandar la expedición antes? Creo que es mejor que arreglemos esto antes de que vayamos a Winterfell. Por favor, Glenn, por favor, no te pongas a preguntar cosas. Oh, eres muy talentosa de distintas maneras. ¿Qué? Eh, oh, no es nada. Rápido, manda un detective a Dracón. Esta tierra rica pertenece a la familia Winterfell. Pero el problema es que hay escasez de granjeros, por eso muchas de las granjas en los últimos años estuvieron abandonadas. El conde Altair rentó las tierras de unos campesinos y las tarifas que recibía eran enormes. Él era un codicioso que robaba dinero. En primavera las personas se murieron de hambre y al final parece que él escapó a su tierra. Solo cuando comience la época de cultivado podemos prepararnos para la guerra y reafianzar a nuestra fuerza. Pero incluso si movemos a los campesinos con esta cantidad de tierras, nos quedaríamos cortos de manos. Mi Lord, ¿por qué no llamamos a las personas del territorio que huyeron a Altairion? Si me da la orden, puedo liderar una armada hacia las colinas. Las personas de huyeron deben de estar viviendo en las villas. Forzar a las personas chinas para que vivan en cualquier otro lugar. ¿Quién sería capaz de regresar por la fama de hu? ¿Ahí no sería mejor aceptar a esas personas? Eso naturalmente resolvería la falta de mano de obra. No es mala idea, pero ¿no sería como si ellos se fueran a quedar aquí? Repajaré los impuestos, incluso si lo declaro, ellos no creerán tan fácilmente en mí. En lugar de eso, se rumoreará de que Altair es un lugar maldito. ¡Glen, la verdad, nos saldrá a la luz sin largas horas de esfuerzo! ¡Hay que arriesgarnos! ¿O con qué más saldrás? Entonces, ¿tienes alguna idea, esposa mía? ¿En qué piensas? ¡Ay, me llamo esposa! ¡Oh, pediste mi opinión antes de la de cualquier otro! ¿Qué sucede? ¡Ay, mi expresión me expuso! ¡Oh, me conoces bastante bien! Si me prestas tu espada por unos días, sería capaz de poder resolver todos tus problemas. ¿Mi espadita? ¿Por qué eso es suficiente? Esta es la espada de las esposas de los lords de Winterfell. Es un precioso objeto familiar, pero ¿qué haría con ella? ¡Oh, qué hago! Esto es preciado para mí. ¡Ay, gracias! Mejor llévala tú. ¡Ay, pero ¿por qué no me la da a mí? ¿Glen? Es bastante pesada. Sería difícil para esos pequeños brazos alzar un poco su espada. Fabián hará todo lo que pueda, solo dale las órdenes a él. ¡Ay, yo no soy tan débil! ¡Ay, qué te pasa! La última vez te sentías muy ligera. ¿Te acuerdas cuando te cargué? ¿Última vez? ¡Ay, ¿cuándo? ¡Ay, no me digas! Oh, Nadia, ¿cuánto pesas? 49 kilitos. ¿Habla de lo que sucedió ese día? ¡Come más lentejas, por favor! ¡Oh, cómo la pensé! Si ayuda a Nadia, por favor, cuídala. Algo cambió en Glenn. ¡Hombre, escuchaste sobre eso! ¿Qué cosa? ¿De qué hablas? ¡Oh, oh! Toda la ciudad está hablando de eso y no lo has escuchado. ¿Aún no lo sabes? La historia de Peter y los 10 tablones de oro. Peter y los 10 tablones de oro. Un día, el nuevo Lord vino a Altair-Giong. 10 tablones de oro serán entregados a quien pueda alzar la espada del Lord. El nuevo Lord puso un reto muy interesante. Todos querían el oro, pero nadie se atrevía a tocar la espada del Lord. Es la prueba del Lord. Oh, no es cualquier espada, sino la del Lord, ¿entiendes? Intentamos ser obedientes sobre no tocar las cosas de otros. Tienes razón. En el momento en el que toques la espada serás ejecutado. Este Lord debe de ser un hombre ambicioso como lo creían los aristócratas. Son. Y entonces, un día, déjame alzar la espada. Un valiente y joven hombre apareció. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, lo está levantando! Finalmente, aquel que alzó la espada del Lord apareció. ¡Oh, Dios! ¡Llegó el momento! ¡Qué desafortunado! Aquel que haya sacado la espada del Lord a Rodigisi. Usted recibirá el premio que el Lord te entregó. ¡Ay, sí! ¡Ay, voy a comprarme una mansión! Peter, quien fue el único en la ciudad que confió en la palabra del Lord, vivió feliz para siempre, toda su vida. Con mujeres, juegos de azar y... mucha felicidad. Me sorprende que haya pasado eso. El nuevo Lord es distinto a Altair. Él no es solo palabras. La historia de Peter y el oro se esparció por otras villas y las personas de balón están llegando a la ciudad. ¡Vayamos a dormir, damas y caballeros! ¡Brindemos! ¡Ay, ya está borracho! El nuevo Lord ha prometido que cortará los impuestos significativamente. ¿Por qué no nos esforzamos este año tan bien? ¡Sí, salud! ¡Salud! Vamos a vivir más tranquilos. Por favor, consiéntanos, señor Lord. Creo que van a mostrar a Nadia como un nuevo Lord. Por eso cuentan la historia. Va a decir, yo soy el nuevo Lord. Por favor, crían en mí. Y todos van a seguirme. Señora, la líder de la aldea está aquí. Señora, tenemos que hacer algo al respecto de las armas rotas. Señora, por favor, señora. ¡Oh, sí! ¡Qué mujer extraña! Parece mostrarse tan activa como si ya hubiera muerto y logrado alcanzar un reconocimiento. ¿Por qué diablos le interesa tanto a la familia Winterfell? Es más, es porque me ama. Yo sabía que era hermoso, pero no tanto. ¡La, la, 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 la! Siendo así, ¿no está siendo bastante interesada en mí? ¡Señora! ¡Señor! Al fin encontré el plano del Castillo Bayanos. ¡Señora, señor! Dicen que es una gran fortaleza y que es todo un laberinto por dentro. El antiguo dueño era muy meticuloso. Por lo que debió de estar bien preparado por si había una invasión. El Castillo Bayano es un lugar con muchos lugares ocultos. Una verdadera fortaleza donde nadie puede salir. Pero tiene muchos tesoros. Es posible que Alteo ocultará algún tesoro en el castillo que es difícil de ser descubierto. Este es el Castillo Bayano y debe de tener muchas cámaras secretas. Lugares ocultos. El propósito en mente es más importante que cualquier tesoro. Alteo en el pasado vendía productos de acero de muy buena calidad. Eso incluye materiales, armas, entre otras necesidades diarias. Haciendo negocios con los enanos de una raza distinta. Necesitamos esa ayuda para ayudar a Winterfell. Ah, ya hemos revisado cada habitación oculta. Pero no encuentro nada. No hay rastros de los enanos tampoco. Ay, que voy así. ¡Uh! ¡Ay! Disculpa, estaba distraída pensando en cosas. ¿Glén? ¿O hay algo mal? ¿Qué? Es un pasillo sin ninguna salida, pero se encuentra una brecha. ¿Si la ve? Y la pared está bastante desgastada. Esto será. ¿Un espacio oculto? No importa. Como lo vea, es grandioso averiguarlo. Este espacio no está en el mapa. ¿Y? Bajemos nosotros primero. ¡Ay! ¿Estas son manchas de sangre? Hmm. ¿Por qué, Alteo? ¿Tendría algo como esto? ¡Oh, cielos! Este nivel de artesanía es excelente. No toques nada. Puede tener veneno, Nadia. ¡Ay, sí! ¿Sus armas eran de este nivel? ¡Oh, qué buena taca! Son más resistentes y ligeras que las de Winterfell. ¡Señor! Escuché un ruido por allí. ¿Será un fantasmita? ¿Ruido? Sí, viene de esa puerta. Parecen ser voces. ¿Eh? Una herrería escondida bajo tierra y personas con una gran capacidad. ¿Será que están detrás de la puerta? Hay que echar un vistazo, señora. Quédese dónde está. Esposita, quédese ahí. Aún hay gente en este lugar y tal vez no sean humanos. ¡No! Fabián, cuida a mi esposa mejor. ¡Ah! ¡Ay! Por favor, haremos todo lo que nos ordenes. Lo sentimos mucho. ¿Qué es esto? ¿Prisoneros? ¡Oh, son inanos! ¡Oh! ¿Qué demonios ha pasado? ¿Por qué están así? ¡Tengan piedad, por favor! ¡Se los pido! ¡No cometeremos ningún otro error! ¿Por qué está tu pueblo aquí? ¿No es un enviado del señor Alteo? Nosotros solo estábamos mirando el mundo humano. Solo digo la verdad. Ese maldito ha estado explotando a una raza diferente. Señor, ¿qué vamos a hacer? Yo mismo me encargaré. ¿El qué hará? ¡Ja! ¡No, por favor! ¡No me hagas nada! ¡Ay! ¡Detente, Glenn! ¡No lo hagas! ¿Eh? ¿Qué haces? ¡No puedes matarlos! ¡Son víctimas de Alteo! ¿A qué te refieres con matar? ¿No harás eso? ¿Entonces por qué alzaste la espada? ¿Quién no lo malinterpretaría cuando levanta su espada con una mirada tan fría? ¡Yo! Solo intentaba romper las cadenas y grilletes. ¿Eh? Yo soy Glenn, el nuevo señor de Alteo. Soy el que manda acá. ¿Puede decirme todo lo que ha pasado desde que llegaron a Alteo? ¡Oh! ¡Nosotros! Al principio no imaginábamos que sería así. Quiero salir y conocer todo el mundo exterior. Queremos crear nuevas cosas usando nuestra tecnología y los abundantes recursos que hay más allá de nosotros. Salimos con ese pensamiento, pero nadie nos dio una buena bienvenida. ¡Un monstruo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pero yo soy un enanito! Señor, esta es la última casa. ¿Qué debemos hacer ahora? Sería mejor ir al siguiente pueblo. Incluso, aun con niños enfermos, nos trataron mal. Nadie quiso ayudarnos. Parece que la lluvia no se detendrá. ¿Qué haremos? Si seguimos así, todo empeorará, no solo para los niños, sino también para los demás del grupo. Me gustaría tener un lugar para resguardarnos un tiempo. Iré al castillo. Si es algún noble, puede que nos ayude por lástima. Por favor, ayúdenos hasta que los niños estén bien. Vine aquí porque dijeron que era un asunto urgente para atender. ¿Quién dejó pasar a estas personas al castillo? ¿Quién los dejó pasar? El nuevo portero. Ay, no era necesario dejarlos pasar. Cortaré las manos y échalos del castillo. Entendido. Señor, por favor, tenga piedad, no lo haga. Esto es todo lo que tengo, pero te daré todo lo que quieras. Pero primero, por favor, escúchenos. ¿Por qué eres tan persistente? ¡Ah! ¡Uf! ¡Hm! ¡Esto! Espera un momento. ¿De dónde obtuvieron un objeto así de extraño y valioso? ¿Acaso lo robaron a alguna familia? Es raro que personas como ustedes ofrezcan algo tan valioso. Lo que acaban de darme. ¿Lo robaron? No lo robamos. No lo malentienda. Eso es algo que nosotros realizamos. ¿Ustedes lo hicieron? ¿O no puedo creer que estos inútiles no sepan qué es esto? Estas personas pueden ser bastante útiles para mí. ¡Ja, ja, 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 ja! Así fue como logramos entrar en el castillo. El señor Alteo dijo que podíamos estar aquí por el tiempo que quisiéramos. No se entregó un refugio en el sótano para protegernos de cualquier amenaza. No importaba el lugar. De todos modos, solo planeábamos quedarnos hasta que los niños se recuperaran por completo. Pero... Muchas gracias por todo. Mi hijo se ha recuperado, así que debemos marcharnos. Ay, qué desagradecido, planeabas solo recoger tus cosas. ¿No conoces la gracia? ¿Qué? ¿Se quieren ir fuera del castillo? Eso no va a suceder. Fue bajo la condición de que mi hijo mejorara, así que hicimos todo lo que usted quería. No tenemos que quedarnos por más tiempo. Como el señor del castillo, tengo el poder de proteger a todo aquel que esté en él. Si los dijo ir, el pueblo hablaría. Te has quedado aquí y has aprendido a realizar armas. ¿Cómo sé que no harás mal uso de lo aprendido? Así que tendré que hacerme cargo de ustedes. ¿Oh, qué quiere decir? No nos liberará. Ni siquiera nos ha dado comida ni tiempo de tomar un descanso. Se ha aprovechado de nosotros. ¿Qué tonterías estás diciendo? Dejé, detente, por favor. Dejé. ¡Ah! Vaya. ¿Cómo puedo dejar ir a aquellos que incluso están tratando de dañar a su benefactor? Después de todo eso, nos encerraron. Muriéndonos de hambre hasta que ustedes nos encontraron. Eso es lo que pasó. Ja, ojalá hubiera dado con ustedes antes. No es culpa de usted, señor. Todo fue de él. Yo los compensaré por todo lo que pasaron. También los ayudaré con sus tratamientos hasta que mejoren. El dinero no es algo que me refería. Quería hablar de otra cosa. Estaré muy agradecido por el tratamiento que nos ofrece, pero necesitamos regresar a nuestra tierra. Ay, sufrieron mucho, pobrecitos. Criaturas que no son bienvenidas en ningún lado. Y el resultado final de su camino fue la traición. Sé lo que están sintiendo en este momento. Es por esa razón que puedo intervenir. Para que ellos no tengan que pasar por la misma situación que viví. ¿No sería una pena que volvieran de esta manera? Todo el mundo quiere admirar el exterior. El mundo que han visto es pequeño. Aún les falta explorar más lugares. Quédense con nosotros. En Winterfell podrán ver nuevos lugares, estar juntos y sentir un mundo mejor. Conmigo. Oh, pero nosotros. Será lo mismo, no importa dónde vaya. Nadie nos dará la bienvenida. Solo nos excluirán y echarán. Yo les aseguro su seguridad. No volverán a pasar esto nunca más. Les pagaremos un salario, tendrán descanso y también vacaciones para que disfruten de nuestro territorio. Claro, no es obligatorio aceptar. Pueden rechazarlo y regresar a sus tierras cuando quieran. Pero, me encantaría que estén en nuestro territorio. Porque en nuestro territorio ocupamos artesanos con sus talitos. En el pasado me hubiera gustado escuchar ese tipo de palabras que hablaran bien de mí, que me consintieran en esa casa donde nadie me quería. ¿Ellos nos necesitan? ¿Ellos nos necesitan? Concuerdo con mi esposa. ¿Ah? ¿Leen? Conozco la preocupación que deben de tener en este momento. Pero estén tranquilos, no hay de qué preocuparse. Gentecita. Les aseguro su libertad al igual que su seguridad, siendo el nuevo señor. A mí me parece bien, señor. Ay, sí, a mí también. Parece que todos estamos de acuerdo. Oh, lo pensaron bien. Antes que nada deben de comenzar su tratamiento. Después de eso, hablaremos con más calma sobre su traslado. Espero con ansias poder trabajar juntos. ¡Mi lord! ¿Ha terminado la prueba de la armadura? Pasaron unos días. Es perfecto, como lo dijo la señora. Observe. ¿En serio realizaste tú la prueba? Así es, pero cualquiera que fuera el resultado sería bastante bueno. Aún así, ¿cómo pensó en eso? Todo lo que la señora piensa, logra obtener un buen resultado. Ah, ja, 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 para ser precisos, esa idea no fue mía. Lo estuve pensando por un tiempo, pero no tuve oportunidad de probarlo. El encontrar a los enanos, además de tener todo ese material de hierro, el momento era perfecto. Una armadura de metal, mucho más duradera que las tradicionales. Se dará a conocer más adelante. ¿Por alguien en un futuro cercano? Lichihola creó. Yo creo. ¿Por qué viví en ese futuro? Así que lo sé. ¿Ese traidor? Por suerte, si podemos producir más, aumentaremos el poder defensivo de las tropas. Ay, sí, claro. Me encargaré que se realice lo más rápido que se pueda. ¿Estás segura de terminarlo? Es por eso que vine hasta aquí, ¿cierto? ¿Tontito? Así volvemos con las armas al territorio. Mi esposita es muy inteligente. De nuevo, una mujer misteriosa difícil de poder entender. Me intriga cada día más. Al fin, todo ha terminado. Ay, sí, ay, qué tranquilidad. Gané dinero con el negocio de las hierbas y del dragón reis. Comida y territorio de la región de la reina. Y también el poder de combate que se obtendrá de las armaduras y armas de los enanitos. Este lugar pronto se convertirá en una fuerza comparable al sur. Nos vamos a volver poderosos. De esa manera, cuando estalle la guerra entre el norte y el sur, Winterfell podrá destruir al ducado de Balassie. Todos ustedes también sufrirán. Sufrirán. Ya verán y vengaré, padre y hermana. Tendrán un final miserable. Van a quedar sin nada. Pío, pío. Mi señora, voy a entrar. Ahí le traje los objetos que me pidió. Ay, gracias, Fabián. Ay, sí, señora. Busqué el artesano en cristal más famoso de toda la región. Fue un trabajo agotador. Pero, ¿por qué está buscando algo como esto, señora? No creo que sea algo que suela pedir usted. Oh, pedí esto para darte un regalo. Es la primera vez que regalo algo. Una medallita. En mi vida anterior, nunca tuve a alguien que se preocupara por mí. Claro que tampoco recibí ningún regalo. Ahora, ¿qué lo pienso? Solo fue una vez cuando yo recibí un regalo. ¡Arg! Eres una molestia. Me irritas, hermana. Porque siendo tú una bastarda, ¿cómo recibes más atención que yo? ¿Ah? Fue como cualquier otro día, con Kalein teniendo otro ataque de ira. Fue por el vestido que usé para un baile y mi vestido recibió más atención que el de ella. Yo fui la princesa de la fiesta. Arrojó a mi dirección su taza de té. Decidí mantenerme tranquila en lo que se calmaba. ¿Me estás ignorando cuando te estoy hablando? Mírame a los ojos. Siempre que se enojaba por algo que me implicaba a mí, me golpeaba a ella misma. Ay, otra vez la loca, ¿no? Pero esa vez fue diferente. Él la detuvo. En ese momento. ¡Ey, cálmate! ¡Ay! Señorita Kalein, ¿qué hace? No se preocupe por nada de esto. Estoy hablando con mi hermana. Eso es un asunto personal, no se meta. ¿Personal? ¿Y va a lastimar ese hermoso rostro, o no? Bien, entonces, yo también. Puedo ver exactamente los asuntos personales de la señorita Kalein. Señorita Nadia, estoy aquí por un asunto personal. ¿Sabe cuál es? Disculpe. Sir Gijo, espera un momento, por favor. Primero, vámonos de acá, que el ambiente no me gusta. ¡Uuuh! ¡Ah, malditos! Lo he estado pensando antes. A la señorita Nadia le quedan perfectos los colores brillantes. ¡Oh, sí! Muchas gracias. Era raro que me hubiera regalado un vestido nuevo y también me invitó a comer. Solo era mi prometido y me sentía muy nerviosa estando a su lado. Este lugar es famoso entre los jóvenes estos días. ¿Ha venido aquí alguna vez? Usualmente estoy en casa todo el tiempo. No había tenido oportunidad de venir. Este es un ambiente muy amoroso. Ahora entiendo por qué tantas personas. Oh, estuve hablando demasiado. ¿Por qué no comemos antes que se enfríe? ¡Oh, sí! ¡Ay, está delicioso! ¡Ay, sí! Me alegra que le guste la comida. La primera impresión de una cita es siempre una buena comida. ¡Ay, ay, ay! ¿Es una cita? ¡Oh, señor Lee, hijo! Pruebe un poco también, por favor. Drama. ¿De qué estamos hablando? ¡Oh, no tiene de qué preocuparse. Me alegra que la pase bien. ¿Ah? Eso me hace pensar. Hablo de tu prometido linchijo. Es entendible que sea tu prometido al fin y al cabo. Son del mismo nivel. ¡Ah, jajaja! Es un idiota que no sabe usar los cubiertos de la mesa. La aristocracia pone la mayor importancia en cómo se ven frente a los demás. Por ello es que los torpes conocimientos de etiquetas de linchijo eran motivos de burla. ¡Oh, disculpe! Tal vez sea un poco grosero de mi parte. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¡Oh, sí, claro! ¡Adelante! ¿De casualidad no está acostumbrado a la etiqueta en la mesa? ¡Oh! ¿Cómo lo sabe? No lo hago con la intención de ofenderlo. Tranquilo, ay, no. Solo lo digo ya que no es de aquí. Tal vez no está acostumbrado, ¿cierto? ¡Oh, sí! Es por esa razón. Que como en casa nadie está mirándome y puedo comer cómodamente, no me veo bien cuando estoy afuera. No solo se reirán de mí, sino también de la señorita Nadia. ¡Ay, piensa en mí también! Bueno, si no le molesta, puedo enseñarle a cómo usar los cubiertos en la mesa. ¿De verdad? ¿Señorita Nadia? Oh, gracias señorita Nadia. Me divertí bastante y no me sentí incómodo. Oh, no se preocupe por eso. Fue algo tan bien repentino para mí. ¿Puedo hacerle una pregunta señorita a nadie? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué desea preguntarme? Disculpe si soy algo torpe con mis palabras. ¿Acaso estás siendo excluida? ¿Eh? ¿Eh? Me preguntaba si había discriminación entre la misma nobleza. Pensé que solo extranjeros como yo pasaban por eso. Ya que soy de otro mundo. Ahora que lo pienso, tiene razón. A pesar de sus habilidades, también es ignorado por los nobles por ser extranjero. Incluso al comprometerse conmigo, la hija de una sirvienta. Aunque soy una persona que vive aquí. No me aman, pero de todos modos, solo porque tengo su línea de sangre. ¿En un lugar donde no tiene a nadie él realmente? ¿O debe ser realmente difícil? Oh. Sí. Señorita Nadia, tú. ¿Podríamos vernos más seguido? Puedo enseñarle a leer las estrellas. ¿Se pueden leer las estrellas? Por supuesto, las estrellas son un objeto para investigar. La geografía, el clima e incluso al igual que la agricultura. Todo tiene un significado. Todo es conocimiento. ¿Ese conocimiento es aprendido de su mundo anterior? Es realmente interesante. Cuando nos veamos de nuevo, usará el vestido que le di como regalo, ¿cierto? Jejeje, sí. Claro que sí. Estoy rememorando sentimientos inútiles. Está bien, no importa lo que pasó en ese entonces. Esa fue la persona que me traicionó. A pesar de lo mucho que creí en él. Me pregunto por qué las heridas que recibí de él son más grandes. Natia, te extraño mucho. ¿Será que puede ser mi hipótesis que Liji Ho también tenga los mismos recuerdos? No sé. De la vida pasada. Y puede que Liji Ho no la haya traicionado. De pronto la hermana le mintió alguna cosa. ¿Qué? ¿El marqués de Winterfell se apodera del castillo de balón? Ah, ¿qué me estás diciendo? No me digas. Ah, Altair, ¿cómo se comportó así para que lo sacaran de su castillo tan fácil? Señor, parece que el ejército de Winterfell cavó una cueva bajo el castillo y realizó una detonación. Ah. ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo es que supo la localización exacta de la roca blanda y derribó el muro? Ah, no me lo puedo creer. No creo que el marqués supiese sobre los secretos de Alto Dímpel. Oh, no me digas. Después de que Nadia se casara con el marqués de Winterfell. Ay, padre malvado. Winterfell sigue teniendo buenas noticias una tras otra. Esa mujer le está ayudando. No, mi hija me traicionó. No, no puede ser. ¿Es esto realmente una coincidencia? No lo creo. La zona de Reina, cerca del castillo de Palo. Es la tierra más rica del país. Es un lugar que sirve de trampolín para avanzar hacia el sur. Es también un lugar que Altair no ha tocado porque ha presionado a Winterfell con guerras periódicas. Ah. Todavía no has escuchado algo sobre Nadia, mi hijita. Sí, no he tenido información de la señorita todavía, señor. No, aún así no son buenas noticias que el hijo haya logrado subyugar a Gadavira. Se dice que el hijo es la comidilla de la ciudad en estos días. ¿No es ese el dragón Slyger? Sí, me alegro de que hiciera su parte. Pero como esperaba, no me siento satisfecho. Será mejor que te asegures, por favor. Trae el material de papelería. Ha pasado un tiempo desde que pregunté cómo ha estado mi hija. O sea que le va a escribir una carta. Traqueteo, traqueteo. Mi señor. ¿Eh? Por fin veo la frontera de Winterfell. Pueblo Tofu. El final de la frontera de Winterfell es el pueblo Tofu. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, es el señor! ¡Sí! Un pequeño pueblo de gente pobre. Señor, por favor, deme comida. Por favor, señor, deme trabajo. El señor está de vuelta. Hay tantas frutas preciosas en el mundo. ¡Ay, me rugen las tripas! Mamá, ¿qué es eso? Es colorido y se ve increíblemente delicioso, mamá. Quiero probarla una vez, aunque sea en mi vida. Espera un minuto, por favor. Sí, señora. ¿Hola? Sí, señora. ¡Ay, se está bajando! Nadia se dio cuenta y les va a regalar manzanas. Aquí tienes, niñito, una manzana. ¡Ay, para mí! Lo que te entrego ahora es temporal. Sin embargo, pronto podrás comer estas frutas con frecuencia. Vas a vivir muy feliz, niñito, con el estómago lleno. Bueno, de verdad me está dando esta preciosa cosa, señorita. ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué es eso! Muchas gracias, señora. Gracias. Oh, mi esposa. Tan amable eres. Tomémonos un descanso en este pueblo, muchachos. Hasta hace unos meses, se morían de hambre y les costaba sonreír. Solo tenemos pan con agüita, hijo. Come, por favor. No, está muy duro como una roca, mamá. Se me van a romper los dientes de leche. No puedo creer que las cosas hayan mejorado en tan poco tiempo. Todos hagan una fila para las manzanas. Winterfell ya no sufrirá más por la hambruna ni la guerra. Debería agradecerle apropiadamente cuando volvamos al castillo. ¡Glen! ¡Ay, estás aquí! No puedo creer que ya sea el día en que vayamos a volver al castillo. El tiempo vuela, ¿cierto? ¡Ay! ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, no? ¡Ay, no puede ser tan bonita es! ¡Ah! ¿Por qué me mira fijamente? ¿Hay algo en mi cara? Necesito hablar contigo antes de irme, por favor. ¿Me escuchas? Cuando llegues al castillo de Winterfell, marcharás al interior de la ciudad, ¿cierto? ¿Por qué no me di cuenta hasta ahora? ¡Soy un ciego! ¡El trabajo! ¡Ay, ¿qué pasa? ¡Es toda una belleza esta mujer! La fortuna me sonríe, es una mujer muy bonita e inteligente y amable. Una hermosa mujer que no se parece en nada a su padre, ese viejo malvado. Bueno, no creo que sea una mala vista, pero... Glenn, ¿me estás escuchando? ¡Ay, no me escuchas! Lo siento, estaba pensando en otra cosa por un momento. ¡Oh, mía! Hablo de la ceremonia de bienvenida al castillo. Estaba hablando de mi ubicación en el momento. ¡Oh, eh, ya veo! Olvidé decírtelo por adelantado. Estarás conmigo a la cabeza del grupo. ¡Oh, mía! ¡Ay, por eso es que quería decírtelo por adelantado! Voy a entrar en un carruaje pasando lo más inadvertida posible. ¿Qué? ¡Ay, no quieres que te vean! Tú eres la mayor contribuyente de esta batalla. Te daré el trato adecuado como es. Es por eso que estoy diciendo esto, Nadia. ¿Cuándo se difundan las noticias de que volví orgullosa con el marqués? ¿No dudaría mi padre de mí? Se podría decir que actuó como doble agente, ¿entiendes? Mi padre no puede saber que yo hice esto. Él no se puede dar cuenta. Un día haré un buen uso del hecho de que mi padre haya confiado en mí. Así que guardemos la carta que tenemos. Piensa en el futuro, Glenn. ¡Oh! No tiene por qué ser de esa manera. Sé que el duque de Van Lassit y yo estamos en malos términos, pero... A pesar de todo eso, él es tu familia. Ni siquiera me atrevería a ponerte en contra de tu familia. No lo haría. No quiero meter a mi esposa en una relación contra el duque. No, entiende. En el futuro cercano, el norte y el sur tendrán una gran lucha. En realidad, incluso el marqués debe saberlo. Si un día tú y mi padre, en el momento en que tenga que elegir entre los dos, te elegiré a ti, Glenn. No, ahora eso puede ser lo que tú estás pensando. Pero si tú misma le haces daño a tu familia, quedará como una cicatriz para el resto de tu vida. Yo no quiero que sufras. Una vez más, lo repetiré. No quiero que te metas en una pelea con tu familia. Bueno, gracias por decir eso. Pero no es demasiado como para ayudarte, ¿cierto? Es porque tú me gustas. Yo hago esto porque te quiero. Eres todo para mí. Quieres serle útil a quien quieres, ¿no? Oh, fue en ese momento en que Glenn se enamoró profundamente de Nadia. Ay, esta mujer sabe hablar. Ay, me flechó el corazón. Maldita sea, normalmente las mujeres del sur no tienen reparos en expresar así su efecto. O sea, su afecto. Sé lo que quieres decir. Tenemos que empezar. Así que súbete al carruaje ya. Sí, nos vemos después, Glenn. Que estabas avergonzado justo ahora, ¿cierto? Va a ser mi pieza de ajedrez ahora. Glenn tiene un lado bastante lindo. ¿Cómo que no puedes entregarme el sello? ¿Estás seguro de que vas a hacer esto? Ah. Lo siento, señora. Pero no puedes simplemente entregar el sello de la señora. Usted no lo puede hacer. Oye, Gordon. Yo era quien gestionaba la gestión de este castillo hasta hace solo unos meses. Éramos tú y yo, para ser exacto. ¿Acaso no confías en mí después de todo? Aprecio mucho toda la ayuda que brindó. Pero él ahora es diferente de ese entonces. Ahora hay una anfitriona en la familia Winterfell, señora. No puedo darle el sello sin ese permiso. Ay, sí, no me lo puedes dar. De verdad, hay una anfitriona en este castillo ahora mismo. No hay nadie. No puedes cubrir el sol con la palma de la mano. Los empleados están agitados diciendo que no han visto a la marquesa en unos días. Ay, ¿será que la marquesa nos dejó y se fue? Ay, ¿tan mala? Dime. ¿Cuándo la anfitriona se va dejando su responsabilidad y sin decir nada? En ese momento, ¿quién debe de ser el sostén de esta familia? Ahora voy a obtener el poder de todo y voy a robar dinero. Eso es lo que ella quiere, robar dinero. Bueno, gracias por ver el capítulo de hoy. Descansen, duerman y nos vemos otro día. Chao. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!